Bueno, y después de recordar los hitos históricos de los acontecimientos relevantes de nuestro país, ya estamos en comunicación telefónica, como lo habíamos dicho hoy con una de las candidatas diputados por la provincia. Estamos en comunicación con Claudia Márquez, ella ocupa el quinto lugar de la lista que presentó Unión por Córdoba. Buenos días, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenos días, Noelia, buenos días a la audiencia. Un gusto, Claudia. Antes que nada queremos felicitarte por esta postulación y además celebramos que en cinco lugares haya dos mujeres presentes. Es una celebración compartida. Bueno, desde luego, muchas gracias por las felicitaciones y la verdad que eso demuestra que paso a paso el trabajo que venimos haciendo las mujeres desde los distintos lugares que nos toca participar se va consolidando, ya sea en los distintos ámbitos políticos, culturales, sociales. Así que desde ya, muchas gracias por tus felicitaciones. Claudia, Río Cuarto estaría representado en los candidatos solo por tres que son oriundos de la ciudad. ¿Vos crees que está faltando compromiso? ¿Está faltando mayor federalismo? ¿A qué se puede deber? En realidad es una respuesta que yo no podría dar. Creo que es de la conjunción de muchos factores que por suerte en Unión por Córdoba no se dio porque tuvo en cuenta la participación del interior, tuvo en cuenta el trabajo llevado adelante por el PJ, por el Partido Justicialista en las últimas elecciones a intendente que llevó a la intendencia justamente al doctor Samosas. Por lo menos en lo que respecta a Unión por Córdoba esas consideraciones las ha tenido en cuenta y ha ejercido el federalismo puertas adentro que es lo que está a su vez reclamando hacia el gobierno nacional, ¿no? que no se haga la concentración del poder en el espacio de Buenos Aires, el cono urbano y la capital federal. Para cerrar la idea, la Unión por Córdoba está practicando aquellos derechos que está requiriendo les sean concedidos, les sean reconocidos. Está siendo federal y desea participar para mayor institucionalidad, para mayor democracia y un federalismo efectivo en la defensa de los intereses de los cordobeses y en mi caso o en este caso del sur de la provincia a nivel nacional, ¿no? En el Congreso. Claudia, muy valiosa la aclaración. Te saluda Paula. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Paula. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué querés ser diputada, Claudia? Bueno, en realidad, en primer lugar, yo diría que más que querer ser, acepté el honor que me concedió Unión por Córdoba para integrar la lista. Pienso que tengo para aportar en esta posibilidad como diputada toda la trayectoria de trabajo en defensa de los derechos de los ciudadanos que venía trabajando desde la institución a la que pertenezco, que es la Defensoría del Pueblo. Pienso que podemos aportar también la construcción de consenso frente a estos discursos que estamos escuchando hoy por hoy, apocalípticos, que no nos hacen nada bien como sociedad, que además de las cargas que tenemos que sobresevar día a día para que nuestros ingresos alcance y llegar a fin de mes, tenemos que obtenemos estas otras cargas que tienen que ver con instabilidad, que tienen que ver con sensación de inseguridad. No me refiero a los hechos de inseguridad delictivo, sino que a la inseguridad de dónde estamos y hacia dónde vamos. Me parece que hay que aportar sensatez en la discusión de los problemas reales de los ciudadanos y buscar las soluciones. Consolidarnos, como dije antes, como democracia, consolidarnos hacia futuro resolviendo los problemas de la gente. Claudia, vos pensás que parte de este trabajo iniciará en la campaña, digo, buscando un poco volver a entusiasmar a la gente a participar. Sabemos que cada vez más el desánimo por parte de la población para participar en el acto electivo en primer lugar y en cuestiones políticas también. Bueno, parte de lo que decía antes, creo que todas estas acciones de estos discursos así medios muy cerrados o polarizados contribuyen a ese desánimo de la gente. Nuestra intención es justamente entusiasmar a participar. El poder lo tiene el ciudadano con su voto, es quien determina, aunque sea cada dos o cuatro años, quiénes van a llevar adelante los programas que van a resolver sus problemas. Entonces estamos obligados a entusiasmarnos, estamos obligados a participar, estamos obligados a involucrarnos con nuestro voto, con el voto de la gente para decidir quiénes nos van a representar y cómo van a mejorar las condiciones de calidad de vida del ciudadano en la que estamos actualmente. Yo creo que el mensaje tiene que ser ese, invitar a la gente a involucrarse porque es en defensa propia, diría, que tiene que participar. Nadie está pidiendo al ciudadano común que tenga que participar políticamente si no es su interés o militar en tal o cual causa, pero sí informarse acerca de las propuestas de los candidatos, involucrarse en ese nivel para mejorar su decisión. Claudia, sí, por último, para no desaprovechar tu oportunidad, queremos que nos cuentes respecto de la educación pública que está atravesando un momento de crisis importante, el sector está en pie de lucha permanente y esto parece que va a seguir. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, desde ya reconozco, en primer lugar, soy una alumna de la educación pública. En primer lugar, tengo que reconocer que ese modelo es el que hoy me ha permitido a mí estar hablando con ustedes, el que me ha permitido formarme todo mi reconocimiento a la educación pública y, por supuesto, entiendo que es un momento difícil. Que va más allá de la cuestión salarial, que entiendo que es primordial para el docente porque está trabajando en excesividad y necesita cobrar un salario por eso. Pero entiendo que el problema es mucho más amplio. De hecho, tenemos algunas ideas. Bueno, por supuesto que tenemos que consensuar con todos los participantes de la lista porque no es mi vocación personal, sino que es la vocación de un equipo con relación a esta problemática que preocupa, que es preocupante y que hay que resolver indefectiblemente. Es el futuro de nuestros niños, ¿no? El que está peligrando, el que está en tensión. Así que es un tema al que hay que darle trascendencia, al que hay que ocuparse, del que hay que ocuparse. Muchísimas gracias, Claudia Márquez, por tu participación, por esta comunicación telefónica. Ha sido un placer. Igualmente con ustedes. Y bueno, quedo a disposición. Esto es recién conciencia, es una pre-campaña, pues sí estaremos definiendo, lineamiento. Mucho trabajo por delante les queda. Mucho trabajo porque ahora hay que escuchar las necesidades, los intereses y ver de qué modo se pueden elaborar los proyectos que puedan concretarse en el Congreso. Seguramente estaremos en comunicación permanente. Muchas gracias, Claudia. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Buenos días. Gracias.